Hola, otra vez Estamos aquí con el primo de López Obrador Que tiene aquí apartado La vía pública con estas celdas Ya quitamos tres Aquí tenemos otras celdas Todo esto tiene apartado aquí el señor Todas estas celdas Ahorita ya Ya las estamos quitando Dice que si tenemos permiso Dice que necesitamos una orden Como ven aquí al señor Y dice que le va a hablar a la delegada Que el influyentismo Dice que necesitamos una orden Como ven No se en que mundo vive este señor Que quiera Se apropia aquí de la vía pública Le decimos que nos muestre el permiso Y no, no quiere sacar el permiso Ahí está, ya salió ¿Quién es el encargado de...? La delegación Pero no, ¿quién viene al... Ah, pregúntale ellos Mira, de la delegación, delegación ¿Pero quién es la encargada de la cuadra? Pregúntale No me deja usted hablar con ella Ya está empezando aquí con el influyentismo No me toque, no me toque Ya está haciendo aquí llamadas el señor Para... Sí, lo estoy filmando Está en la vía pública Mire, métase ahí Pues métase ahí para que no lo filme Ah, no esté el dueño de la casa Pues ahí mira, métase ahí Sí, ahí ya Ok Ya no lo filmo No lo estoy filmando No lo estoy filmando Estoy filmando aquí en nuestra... Nuestra labor Dicen que aquí vive el primo de López Obrador Como ven Y por ser primo de López Obrador Puede hacer lo que quiera Le estoy filmando compañeros A ver qué dicen Choro Choro dice aquí Choro Pepe Payasos Se ríen Dicen no creo Saludos Lo van a saludar De... No quieren No quieren Ninguno quiere causar Nadie por encima de la ley No hablamos por teléfono ¿Eh? Sí señor Aquí andamos en... Aquí en Tlalpan Dice que los vuelve a poner Pues los volvemos a quitar Los vuelve a poner Pues los volvemos a quitar Ya está ubicado aquí Vecinos de Tlalpan Por favor En esta ubicación Es el número 20 Muchos vecinos que pasaron por aquí De... En sus carros Nos felicitaban Estamos aquí en el número 20 Enfrente del 221 ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es esta? Es... Antiguo camino Antiguo camino a San Pedro Mártir Vecinos Cuando vean este gandalle Por Twitter Por Twitter Comuníquenlo A poder a Tlalpan Y venimos con gusto A quitarlo Miren Ya quedó aquí liberada Liberado el espacio De hecho De hecho Esta calle es muy angosta Y está prohibido estacionarse Pero pues aquí Los señores de esta casa todavía Ponen sus tubos Los muy gandallas Como ven Esa es la casa de un diputado Pues no sé Sea diputado Senador Presidente No tiene por qué Apropiarse de la vía pública Y aquí el señor Pues no No funcionaron Sus llamadas Influyentes Ha habido muchas quejas De aquí De esta casa Que puso tubos Agandallándose La vía pública Y pues bueno Aquí seguimos aquí Para que Lo conozcan al señor Llámelo Porque estamos En la vía pública Señor Estamos en la vía pública Porque usted está reclamando Los objetos estos No estoy reclamando Bueno No hay orden No hay orden Señor No necesitamos orden No Ni siquiera lo he tocado Ni nada Ni siquiera lo he tocado ¿Qué? A ver ¿Qué le hice? Díganle ¿Qué agresión? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Bueno Ya quedamos aquí entonces Vecinos Cuando vean esta casa Les voy a mostrar de lejos Cuando vean esta casa Que vuelva a poner estos tubos Por favor avísennos Avísennos Miren como tiene aquí agandallado Ahí lo estamos quitando Ahí está el camión de la delegación Ahí están los compañeros de Poderaje Tlalpan Y ya liberamos ese espacio Ese espacio de banqueta De vía pública Y aquí ¿Cómo ves señor? Le quitamos tubos aquí al señor Este ¿Está bien o está mal? ¿Verdad? Aquí los vecinos contentos De que ya Estamos liberando este espacio Gracias Gracias Fer A ver Leo un poco Los comentarios ¿Sí son mías? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro Gracias 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 Galindez Le hace daño la cámara al señor Pues yo creo que sí Tiene alguna fobia Llamamos patrulla Ya no es necesario El señor ya se guardó Ahí en su casa Ya Ya lo Ya lo estuvimos ahí grabando Gracias Saludos a Oaxaca Estampa Los carros Estamos aquí Pues venimos Directamente A los A los tubos Igual que hace un rato A los postes de concreto Que estaban Privatizando la Vía pública Ahorita no traemos estampas Lo que podemos hacer es Llamar a la A la grúa Pero bueno Aquí la camioneta Esta es de la delegación Y pues tuvimos que Que subirlos un Un ratito a la A la Banqueta Para Pues para hacer las maniobras ¿No? La herramienta Bajar la planta Y todo eso Pero ahorita ya vamos a acabar Nos faltan dos tubos Y ya nos vamos Rápido No es de que Aquí no aplica De que Pues como todo Gandaya Como este señor Si tiene estacionado Su carro Sobre la banqueta Y seguramente Lo hace regularmente Y de hecho Ahí deja un espacio Entre la banqueta Y su llanta Precisamente el espacio Que Que lo protegían Estos tubos La ley Permite hacer el trabajo ¿Verdad? Claro El código civil Te permite Retirar Obstáculos Y los tomamos Como bienes mostrencos Que hallamos en la calle Cuando sale El dueño Pues ya se toma Como una Infracción A la ley de cultura cívica Y al reglamento De tránsito Ahí está Ahí está el señor Tomando fotografías Al camión De la delegación Vamos Vamos aquí Otra vez Ahí está el señor Está tomando fotos Al camión De la delegación Yo creo para Al rato Hacer sus llamadas Influyentes Y Estoy en la vía pública Señor Estoy en la vía pública Este Sabe que cuando Se están Haciendo Labores de interés Público Se puede filmar Aquí está Mira Sí Claro Adelante A todos No No hay ningún problema Saludamos Saluden aquí Al señor Sí Nos apoya La delegación Sí Claro Aquí está La delegación Aquí en Tlalpan Claro Vamos con Vamos con Perdón Porque Ustedes Lo estacionan Normalmente Ahí Estamos haciendo Una maniobra Es una maniobra Ahorita ya vamos a acabar Y ya nos vamos Ya nos vamos Y usted lo va a mover Lo va a mover A ver Seguramente tiene su garage Muy Eso Ahí está Ahí está el Gandaya Aceptando que diario Pone su carro ahí O sea Le sale lo Gandaya Por naturaleza ¿Cómo ven? Se enoja de que le diga Gandaya Gandaya es el que se apropia de la vía pública ¿Sí? 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 Ok Bueno A ver si pueden Arrobar a la UCS Para que nos manden una grúa Aquí está Las placas CMGR 8503 Del Estado de México Seguramente para Que no lo Le tomen Fotomulta Aquí al señor Que no pague multa Cuando va en exceso de velocidad Ahorita que venga la grúa Ya que se lo lleve Va a salir Feroz y llorando Bueno pues Aquí seguimos Gracias por su atención Y ya nada más Nos falta una L Por tumbar Ya 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 pidió un compañero a la grúa Sí Es clásico del Gandaya Que empieza a tomar fotos Y video La verdad No sé para qué hace eso Nunca me he entendido Para qué hacen eso Es una forma de intimidar Nosotros no lo hacemos Para intimidar Nosotros lo hacemos Para Documentar Este trabajo Para que vean Que no hay ánimo de posesión Para que Por si existe Alguna agresión Pues ya queda ahí documentado Y con eso podemos acudir Al Juzgado cívico O al ministerio público En su caso Ok Pues muchas gracias Por su atención Seguimos En contacto Adiós Baila 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 S